en los medios en las últimas semanas, referido a las declaraciones de la ministra CELA en el encuentro de escuelas católicas. El artículo 27 de la Constitución, la propia Constitución, nos dice cómo ha de ser leído. Se nos hace referencia a la Constitución en el artículo 10, párrafo 2, que en todo lo que se refiere a las normas relativas a los derechos fundamentales han de interpretarse conforme a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los pactos firmados por el propio Estado. La Declaración Universal de Derechos Humanos dice, en su número 26, parágrafo 3, los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmado por el Estado español, por el Reino de España, dice en su número 13, parágrafo 3, los padres tienen derecho a elegir centro docente. El protocolo adicional al Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado por el Estado español, en su número 2, dice el Estado respetará el derecho de los padres a asegurar esa educación y esa enseñanza conforme a sus convicciones religiosas y filosóficas. Y luego la propia Constitución, en el artículo 53, distingue en los derechos del título correspondiente de la Constitución, los que están en el capítulo primero y segundo y los que están en el capítulo tercero, a la hora de cómo sea la protección. Los derechos y libertades, leo el artículo 53 de la Constitución, reconocidos en el capítulo segundo del presente título, vinculan a todos los poderes del Estado. Sólo por ley, que en todo caso deberá representar su contenido esencial, deberá recularse el ejercicio de tales derechos. Y cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en la sección primera del capítulo segundo, que es donde está el artículo 27, ante los tribunales ordinarios, por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad. El reconocimiento del capítulo tercero, donde está el derecho a la vivienda, al que se hacía referencia el otro día en un medio de comunicación de España, ese tiene un tipo, una manera diferente de ser protegido. Eso sí que depende de cómo sea la legislación. El reconocimiento y el respeto y protección de los principios reconocidos en el capítulo tercero, informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. No es lo mismo el derecho a la vivienda, siendo tan importante, y que nosotros desde aquí desearíamos que no hubiera nadie en España que no tuviera vivienda, pero su protección, según nuestra Constitución, es distinta de la protección que tiene la libertad de educación y la libertad de enseñanza, o el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. Nosotros, desde esta perspectiva, desde el respeto al marco constitucional, a los acuerdos firmados, ¿cómo no estamos dispuestos a dialogar con cualquier gobierno? Por otra parte, algunos de los aspectos nucleares de los que estamos hablando han sido firmados con el gobierno socialista. Fue un gobierno socialista el que firmó la cuestión de los conciertos educativos. Es un gobierno socialista el que puso en marcha el sistema de la asignación tributaria. A nosotros el diálogo con los diversos gobiernos nos ha ido con posibilidades y dificultades, pero ha sido posible el acuerdo, ha sido posible la concordia, decía el otro día don Ricardo, seguramente citando a otro abulense de Pro. Recuerden ustedes a Adolfo Suárez que tenía este lema en su propia actividad política y que lo recoge el lugar en donde está enterrado. Fue posible la concordia. Nosotros creemos que siga siendo posible.